Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre Acaríciame cielo Si me quieres tú Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena De dudas me sacará Quiero ver si es verdad Que amor nunca existió Quiero saber si no es verdad Que a ti yo te interesé Tu cabeza en mi hombro Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro 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 Música Música Gracias.